Así es, por supuesto, yo le voy a dar todos los secretos para realizar este puff, este puff estilo retro, bien retro, con esos colores bien fuertes, bien vibrantes, porque lo retro se impone, no solamente en la moda y en los accesorios, sino también en la decoración de la casa. Y fíjense con qué es, de manera tan sencilla, que ahora se las voy a explicar, logramos renovar un puff, sí, un puff que tenía en casa, que en realidad era de madera, triste, y yo dije, no, basta, se terminó, alegría, a partir de este momento para este puff, y lleno de color, una explosión de color en casa que ustedes no se pueden perder. Pero, ¿cómo realicé yo este puff? Se estarán preguntando ahora. Vieron que estábamos batiendo con Mili acá, que parece crema realmente, fíjense lo que es esto. Bueno, les cuento, es enduido plástico, el que se utiliza para las paredes, para alrededor de las paredes, las grietas o algún agujerito que le hemos colgado a algún cuadro. Bueno, ¿y qué le voy a colocar a este enduido? Fíjense, yo tengo acá cola vinílica. Simplemente, cola vinílica, es solamente una cucharadita, que es lo que va a hacer esto, que nuestro trabajo dure más, no se resquebraje, quede bien adherido a la superficie, y además de esto le vamos a dar color, ¿sí? Esos colores que se vienen esta temporada, en este caso voy a utilizar un violeta. Y también al enduido le vamos a colocar este color violeta, ¿eh? Un acrílico, un violeta bien intenso, bien lindo. Y una vez que tenemos esto, empezamos a dar vueltas. Y ustedes vieron que yo al principio batía y batía, y es para que justamente quede bien cremoso, no quede ningún grumo, y que nosotros podamos ahora aplicar la técnica sin que aparezca ningún tipo de imperfecciones. Miren lo que es esto, ¿no es una belleza? Ah, fíjense, parece crema de verdad, ¿eh? Dan ganas de meter el dedo. Una vez que nosotros tenemos este material preparado, lo que vamos a hacer es tener, por supuesto, la base. Le vamos a dar un color, el que ustedes quieran. Yo utilicé un verde bien fuerte, bien lindo, y vamos a tomar un stencil. Yo estos los realicé con una radiografía, que los lavan con lavandina y le hacen el diseño que ustedes quieran. En este caso, lunares. Y lo vamos a apoyar en el lugar elegido. Y con una espátula, simplemente lo que hacemos es levantar esta crema que hicimos, y vamos a ir directamente a apoyar y a estirar. Así, de esta manera. Ustedes van estirando. Y después vamos, voy a dejar esto acá, así lo puedo tomar de este lado. Y lo van a levantar, así, suavemente. El que ya utilizamos, lo vamos a lavar o simplemente vamos a tomar otro, como es el que yo hice, ¿sí? Vamos a tomar otro de estos stencil. Y fíjense, yo acá ya tengo planteado más o menos los lunares que le realicé a este puff. Y ustedes vieron que unos se interponían sobre los otros. ¿Y de qué manera lo hacemos? Sencillamente de la misma manera. Apoyamos y vamos a pasar. Vamos a hacerlo otra vez para que ustedes vean así. Miren cómo queda. Perfecto, queda buenísimo. La verdad, esto es muy divertido hacerlo. Y un detalle para tener en cuenta. ¿Cómo terminé yo este puff? Porque en realidad el trabajo es simplemente esto, nada más, para nada complicado. Con cera en pasta, la que utilizamos para los pisos en color natural, lo que vamos a hacer es darle color. Fíjense, fíjense qué mágico es esto y qué explosión de color realizamos con esta técnica. Que inclusive nos va a ayudar a proteger el trabajo. Una vez que ustedes ya le pasaron la cera, lo lustran bien, hacen un lindo almohadón como el que yo le hice a mi puff. Y listo para disfrutarlo en un rincón de casa y darle color y vida a ese lugar tan lindo, tan lindo que estábamos esperando renovar. Ahora, a ver, ¿anotaron todo? No, bueno, no importa, no se preocupen porque ya pasamos al paso a paso para que lo puedan realizar. Lijar y pintar la superficie. Mezclar el enduido plástico con cola vinílica y teñir con acrílico de color. Ubicar el esténcil sobre la superficie y aplicar una capa fina y pareja de enduido utilizando una espátula. Realizar el mismo diseño con diferentes colores. Aplicar cera en pasta para proteger y realzar los colores.